Hola, pues quiero recomendaros Boda de Sangre, de Federico García Lorca. Es una obra teatral trágica, increíble. Usa varios elementos cotidianos para dar realce a su obra. El texto es muy, muy bonito. Y además, también contamos con la película, a la cual os animo a ver, porque a mí es de mis preferidas. La directora es Paula Ortiz y hace un trabajo increíble, tanto de fotografía como de sonido. Desde el minuto uno hasta dentro de la película. Y gracias a ella entiendes mejor el libro y gracias al libro entiendes mejor la película. Así que creo que es un pack perfecto para el encierro.